bueno un cliente nos trajo esta laptop y comentó que con la batería trabaja muy bien pero a la hora de ponerle el cargador en unos segundos se apagaba y bueno se procedió a revisar ahí con el diagrama y encontramos el transistor pq 302 por ahí media algo sospechoso y su lectura se procedió a retirarlo y pues si estaba mal a veces media bien y a veces media mal y bueno se procedió a reemplazarlo y ahora la máquina está trabajando muy bien con su cargador ya no se apaga vean aquí está aquí está el led de stand by ahorita vamos a enfocar ahí la imagen va a proceder a encenderla para que vean cómo está trabajando de bien a hoy esta máquina ahí está vamos a verla miren está trabajando muy bien ya no se apaga el problema era el transistor el transistor de la fuente allí de los 5 volts los 3 volts y bueno aquí está la línea miren que se procedió a revisar la sw1 y la bs t1 y viene a ver aquí el transistor pq 302 ese era el problema que de repente media bien al al escuchar lo que al probarlo a veces se quedaba cerrado a veces abierto y bueno ese era el problema de esta laptop ahora está trabajando muy bien ahí está está trabajando muy bien ese era su problema el transistor vamos a ver si lo podemos ubicar por aquí y vean aquí está el pq 302 no se le ve el número porque pues tiene la ca y no no podemos ver el número pero ahorita se lo voy a mostrar el diagrama ya se lo mostré de hecho ahí está miren ese es el transistor pq 302 y ese era el problema por eso no trabajaba con el cargador porque de repente se pone en corto y con la batería pues y trabaja muy bien ahí está ahí está el modelo mero es el modelo de esta máquina está un poquito sucia un poquito maltratada pero ahí está bueno pues ahí está trabajando nuevamente esta máquina vean cómo está retirado el conector está por acá y adónde viene a dar aquí miren al pq 302 hasta acá estaba el problema bueno eso es todo espero que les guste por allí el por ahí esta falla de esta laptop un poquito complicadita pero ahí está ya está